Un chavalín, un chavalín, vengo a poner la herrera y yo veo aquella plaza de la herrera contra mi espalda, contra mi espalda y lo que movía aquello eran los troles. El sonido de un troler es conmovedor, pero es conmovedor y al mismo tiempo te produce una sensación de poder. Soñate de mal previamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!